El día de hoy, luego de un arduo trabajo de búsqueda, de reconocimiento, de identificación a estas personas deportadas como desaparecidas, en este entonces, el día de hoy han sido entregadas a sus familiares. 16 de la tarde, para poderles informar que el día de hoy, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público y con el acompañamiento del personal de salud de la Dirección Huánuco, han hecho entrega a sus familias los restos óseos de 10 personas que habían sido reportadas como desaparecidas. Esto durante el conflicto interno que hubo entre el año 1980 y 2000, la guerra civil interna que tuvimos en nuestro país. Esta guerra interna ha sido la de mayor duración, el de impacto más extenso también en el territorio nacional y el de más elevados costos, tanto en personas humanas y económicos. El día de hoy, luego de un arduo trabajo de búsqueda, de reconocimiento, de identificación a estas personas deportadas como desaparecidas, en este entonces, el día de hoy, han sido entregadas a sus familiares. Entre ellos está Guido Lastra Martínez, Iduvino Lastra Malpartida, Juan Mateo Lastra Malpartida, Grover Gómez Ampudia, Eligia Rufino Chogas, Nidas Chogas Cántaro, Priscila Tadeo Rufino, Edmundo Niño Morales, Nemesio Ordóñez Mago, Tedoro Príncipe Valentín. Estas fueron las personas que en su momento han sufrido esas consecuencias de la guerra política interna en nuestro país. La Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha indicado que va a continuar en los próximos meses, días, haciendo este tema de búsqueda, identificación y entrega de restos óseos a sus familiares, que aún buscan a estas familias que han perdido la vida de manera cruel, tanto por el terrorismo, otras a veces por el ejército. En el momento no se sabía en qué enfrentamiento se encontraba. Para visitos a Perú, desde Huánuco, informó Omar Luna, en los 91.9 de la FM, 11 años integrando al Perú.